Música Amigos, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Seguimos en la cobertura del proceso de las elecciones presidenciales 2019 de El Salvador. A esta hora vamos precisamente a San Salvador. Allí está Eduardo Escobar, el es el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana. Bienvenido, señor Escobar. Buenas tardes. Gracias por su espacio. Aquí dispuesto para solventar sus preguntas. Fíjese, señor Escobar. Importante preguntarle, usted ha hecho un recorrido. ¿Cómo ha visto el proceso de las elecciones de este día en El Salvador? Bueno, en este caso, nosotros con la moción de acercación, hemos monitoreado, podemos decir que se ha desarrollado el proceso dentro de los márgenes normales de lo que hemos observado en el país en anteriores procesos de elecciones. Lo único que creo yo es que es importante de esta hora, cuando falta una hora para cerrar la votación, es el hecho de que hay una participación que está por debajo del nivel de lo esperado. Nosotros hemos tenido tres elecciones presidenciales previamente, con más de un 4% de las urnas, y en este caso, el último dato que teníamos, andaba por el 40%. Esperamos que en este último tramo, ahora, se tenga una asistencia mayor a las urnas. Señor Escobar, ¿a qué se debe esta poca afluencia de electores? Perdón, no le escuché. Le preguntaba, ¿qué cree usted que esté originando, o a qué se deba esta poca afluencia de electores? Fíjese que todavía no tenemos el dato consolidado de la asistencia, pero podríamos, en vez de ver, al desencanto, con la gestión que han llevado adelante los partidos políticos. Últimamente, el periodismo de investigación aquí en el sector ha tapado algunos casos que involucran a los candidatos, los partidos, en algunos casos de posibles corrupción. Entonces, eso, yo creo que es el resultado de la ciudadanía a acudir a las urnas como lo han hecho en las elecciones presidenciales. Señor Escobar, importante también preguntarle, ¿cómo ve usted el recibimiento que han tenido los candidatos ya a las últimas horas de las elecciones? Se habla de enfrentamientos, se habla de delitos electorales, también, ¿cómo se han comportado los candidatos y sus seguidores? Bueno, en este caso, se han detectado irregularidades, en algunos casos delitos, pero creo que es importante llamar que no es nada sistemático, nada que se haya reputado en todo lo que se ha pasado, no estamos hablando de cosas aisladas, situaciones aisladas que no nos indican que haya una directriz de cometer fraude electoral o irregularidades en el proceso o querer afectar a un candidato. Simplemente son hechos que se han dado en algunos puntos de votación, por ejemplo, personas que han destruido la papeleta, otras personas que han querido votar con un DUI que no es el original, pero no es algo sistemático. Señor Escobar, vamos a estar bien pendientes del desarrollo de este proceso con usted, sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero vamos a ver si durante la jornada también tenemos otra oportunidad de hablar con usted, su mensaje para los salvadoreños ya a pocos minutos, a pocas horas de cerrarse las mesas de votación. Sí, no, solo el llamado a la ciudadanía que nos observa a que acude a votar todavía en una hora y que sean autos por los resultados electorales. Solamente eso y a las órdenes. Muchas gracias. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana desde San Salvador, compartiendo con nosotros minutos previos al cierre de las mesas, haciendo una evaluación de cómo ha estado la jornada electoral hasta los momentos. Nos reportaba que todo transcurre con normalidad, que se han registrado algunos delitos electorales y que, bueno, la policía y las autoridades están bien pendientes de la situación. Por cierto, la Policía Nacional Civil hizo un balance de este operativo de seguridad en la elección presidencial en el país y el reporte lo tiene el subcomisionado Jaime Chinchilla. Vamos a verlo. Se refiere al decomiso de 103 cervezas. Esto se da en el municipio de Oaxatlán, departamento de Usulután. Por otra parte, un hecho que también tiene que ver en el desarrollo del proceso y de nuestro dispositivo es un evento accidental que ocurrió también en un centro educativo de la Unión, en el cual un compañero nuestro, en una situación de mal manejo de las medidas de seguridad, provocó un disparo de un arma de fuego, afortunadamente, sin ninguna consecuencia letal para ninguna persona ni para compañeros policías. Esto se da en el centro educativo José Pantoja, hijo de la Ciudad de la Unión. Estos son los eventos más relevantes que se nos han reportado. Aclarar que, en términos generales, el dispositivo nos ha generado más bien una tranquilidad a todo el proceso y, entonces, estamos esperando que, igualmente, así terminemos todo este evento. Entonces, capturas por delitos relacionados a la colectura electoral solamente sería una persona. A ver si me ha explicado eso. Sí. Por delitos que violentan el código electoral, solamente el defraude electoral, precisamente, y es por haber roto una papeleta de votación un ciudadano. No sé, es el único caso que se da en el marco del código electoral, del cumplimiento del código electoral de este día. El segundo caso de una persona, entonces, que comete este tipo de delito electoral, de romper la papeleta de votación. En El Salvador, el ministro de Justicia y Seguridad también ratificó que la seguridad en las elecciones presidenciales está garantizada. Vamos a ver esta entrevista, que es cortesía de la televisora de El Salvador. Te ves. En tres de los casos es por el delito de fraude electoral. Uno, en un centro de votación, acá en la capital, y dos, en diferentes centros de votación, en el municipio de Soyapango. Todos consistentes en la conducta de romper la papeleta de votación. Y han habido otras tres detenciones, una en Soyapango, otra en el municipio de Acajutla, y una tercera en el municipio del Congo, en un centro de votación de ese municipio del occidente del país, por orden judicial o por haber sido detenido en flagrancia por diferentes delitos. Son seis detenciones en total. Fuera de lo que son las capturas que ya mencionamos, la verdad es que ha sido un proceso muy tranquilo. Desde ayer la Policía Nacional Civil ya tenía el control de todos los centros de votación. Los dispositivos ya estaban instalados. Y en las primeras horas de la madrugada de este día, pues ya estaba al 100% la Policía Nacional Civil en todos los centros de votación. Lo que pudimos ver en los diferentes centros es que había mucha seguridad, mucha presencia policial de la PNC dando seguridad, pero no solamente eso, sino también auxiliando a los ciudadanos que requerían una ayuda especial para poderse movilizar. Por ejemplo, ciudadanos con discapacidad o adultos mayores. Y eso es fundamentalmente lo que ha requerido la labor de la Policía hasta hoy. Esperamos que todo se desarrolle normal en las próximas horas ya de cara a lo que será ya en poco tiempo el cierre de los centros para que se proceda al escrutinio preliminar, que será otra actividad que demandará mucho apoyo de la PNC, porque es una actividad delicada, que hay que estar pendiente, dar mucha seguridad para que los miembros de la Junta Receptora de Votos hagan su escrutinio, cada una de ellas, y que luego empiece ya la transmisión de resultados y las demás actividades concernientes al evento electoral. Bueno, el delito de fraude electoral está ya regulado por el Código Penal de El Salvador y es un delito que se puede cometer con diferentes conductas. Una de ellas, y la más común, es romper la papeleta de votación. Por lo general, las personas lo hacen como una reacción ante una decisión legítima de las autoridades electorales y en muestra de descontento o de desacuerdo con ello, rompen la papeleta, como fue el caso de un ciudadano que fue el primer detenido, el hecho ocurrido acá en el centro de votación ubicado en el reparto 2 de abril, San Salvador, quien, en un momento de ejercer el voto, procedió a tomarle una fotografía a la papeleta de votación. Eso busca prevenirse porque muchas veces puede ser indicio de que esa fotografía luego podía ser la prueba de esta persona para demostrar por quién votó y que eso pudiese incluso dar lugar a sospechar o es un indicio de que recibió algún pago por ello y que ese era el medio como él iba a demostrar que efectivamente había votado por el partido al cual él se había comprometido de alguna manera a cambio de pago o cualquier otro beneficio. Entonces, en ese momento, la Junta Receptora de Votos manifestó que le iba a anular el voto como correspondía y en muestra de descontento de ello esta persona lo rompió. Se cometió el delito y la Policía Nacional Civil tiene que proceder con la detención y esta persona está sujeta ya al proceso penal respectivo. Va detenido, va a ir ante la autoridad judicial y pudiese ser incluso condenado. Es un delito que tiene una pena de prisión de un máximo de 10 años y pues esta persona se ve involucrada ya en un proceso de este tipo. Sin embargo, también el delito de fraude electoral puede ser cometido mostrando otro tipo de conductas. Por ejemplo, votar o intentar votar más de una vez en una misma elección o destruir el padrón electoral o conminar a otra persona que vote por determinado candidato o partido. Es decir, todas esas son conductas que constituyen el delito de fraude electoral. y en el caso de esta elección los tres casos que tenemos son por haber roto, la ha destruido la papeleta de votación. Bueno, y en El Salvador, el jefe de observadores de la Unión Europea reportó que hasta ahora el proceso de elecciones presidenciales ha transcurrido con normalidad y felicitó a los salvadoreños por el civismo con el que están acudiendo a votar. Espero que todo se ha desarrollado con tranquilidad de una manera ordenada y que sin duda alguna el proceso está desarrollándose como queríamos y pretendíamos desde la observación de la Unión Europea que era con todas las garantías. Por eso, también queremos felicitar desde nuestra competencia como observadores de la Unión Europea queremos felicitar al Tribunal Supremo Electoral porque los salvadoreños se están votando con normalidad con tranquilidad ordenadamente como les decía anteriormente y eso es lo más importante en el día de hoy de que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto y además quiero también decirles a los salvadoreños animarles a que voten a que salgan a votar que vayan a sus juntas de voto a sus colegios electorales porque es muy importante lo que se juega hoy en El Salvador El Salvador se juega que tengan un nuevo presidente para cinco años el presidente de la República eso es el que es un papel fundamental importantísimo para una nación y especialmente para El Salvador y que elija con libertad con democracia con total tranquilidad al que ellos elijan a que ellos prefieran a que ellos piensen que será el mejor candidato para ser el presidente de la República Bueno y les comentamos hoy que los usuarios en redes sociales lamentaron que ni la policía ni la fiscalía tomara acciones para detener el desorden durante el ingreso del candidato presidencial Nayib Bukele a su centro de votación la llegada del candidato presidencial de Ghana Nayib Bukele a la feria se tornó accidentada antes y después de que el aspirante emitiera su voto los usuarios de redes denunciaron que Bukele y sus acompañantes entraron haciendo desorden en el pabellón 2 del CISCO el centro internacional de ferias y convenciones de San Salvador donde votaron urnas y se pasaban llevando mesas también se informó que cerraron el pabellón para que Bukele pudiera votar sin problemas lo que causó malestar entre los demás votantes el portal El Faro denunciaba en su cuenta en Twitter que el pabellón 1 de CISCO permanece cerrado o permanecía en ese momento cerrado mientras Nayib Bukele estaba votando los periodistas y observadores electorales se quedaron afuera y un grupo de agentes de la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil impidieron el ingreso estamos viendo el caos que se registró en esos minutos cuando estaba llegando el candidato Nayib Bukele el candidato presidencial Nayib Bukele que logró sortear todos los inconvenientes para ejercer el voto en medio de la situación muchos periodistas y también muchos miembros de sus cuerpos de prensa y también sus seguidores y también otras personas que llegaron hasta allá hasta en bueno como estamos viendo muchas cámaras y muchos celulares también transmitiendo en vivo el momento de la votación hubo mucha tensión pero afortunadamente llegó también se estaba denunciando que miembros de un partido contrario a el de Nayib Bukele están impidiendo su paso vamos a escucharlo y a menos de dos horas para que cierren los recintos electorales el candidato del partido gana Nayib Bukele y llamó a los ciudadanos a votar para evitar que El Salvador vaya a una segunda ronda electoral vamos a ver ese momento cuando declaró Nayib Bukele a la prensa internacional para nosotros es importante hacer un llamado a todos los que no han sabido votar que lo hagan nosotros a veces damos las victorias por sentado es decir las encuestas nos va bien en la calle se respira el ambiente cuando fuimos a votar a Circo por ejemplo el 95% de la gente era nuestra y entonces decimos bueno ya ganamos por el 95% de la gente nuestra en la calle se respira las últimas 40 encuestas eso dicen en las redes sociales así se siente pasamos por cualquier lado de la gente está contenta y alegre de que vamos a ganar pero el total de votantes es el 40% entonces yo creo en esas dos horas que quedan y le hemos querido llamar a esta operación remate y es de que los que no hayan salido a votar que salgan a votar hay suficiente tiempo son dos horas para llegar al centro ya una vez en el centro ya no pueden evitar el voto ya está en la cola pues ahí pasan puede pasar 15 20 minutos no pasa nada si le hacen la cola tienen que dejarlo votar y lo importante es de que al final vote la mayor cantidad de personas ¿por qué? por varias razones número uno sabemos de que entre más participación mayor el voto para nosotros ¿por qué? porque mucha de la gente que se compone de nuestro voto son jóvenes que tradicionalmente votan en menor porcentaje pero no debería ser así los jóvenes deberían votar en mayor porcentaje son gente que no creen que no creían en la política o que no creían en los políticos y ahora han decidido creer en este movimiento pero hay gente que cree en el movimiento que quiere apoyar el movimiento que lo ha estado apoyando que ha ido a los eventos que ha ido a los rallies que ha dado su firma pero que no está acostumbrada a ir a votar porque simple y sencillamente pues no creían los políticos hasta ahora entonces yo creo que para poder dar una elección a los políticos de atrás por el bipartidismo a ese bipartidismo corrupto que nos ha tenido en la pobreza en la discriminación en la tristeza en el luto en la violencia en el subdesarrollo en la corrupción debemos de salir a votar amigos también recuerden que en nuestras redes sociales y en nuestra página web estamos actualizando minuto a minuto todo lo que está pasando en El Salvador como por ejemplo tenemos esto el minuto a minuto de las elecciones presidenciales de El Salvador lo más reciente unos a las 3.30 de la tarde la policía nacional estaba ejecutando una serie de operativos de verificación de los centros de votación en varias localidades la policía continúa desplegando en los centros electorales de todo el país para garantizar la seguridad y la tranquilidad del proceso dice la policía nacional de El Salvador que está haciendo la verificación en esos centros de votación en Naulingo y Azacualpa en Armenia también hablan de la seguridad electoral de El Salvador que están ejecutando recuerden que nosotros minuto a minuto tenemos actualización de las noticias de todo lo que está pasando en las elecciones presidenciales de El Salvador para que usted conozca en detalle en nuestra página web la www.c24.tv recuerden importante www.c24.tv y también en todas nuestras redes sociales allí minuto a minuto estamos actualizando información de lo que pasa en Centroamérica y el mundo amigos los invitamos a que continúen con nuestra programación pero recuerden que estamos en este operativo especial elecciones presidenciales de El Salvador 2019 y en breve volvemos con más noticias de El Salvador y el Salvador